Una grande que tiene una carrera, miren, intachable, ha hecho cine, televisión, teatro, pero a sus 74 años de edad, ¿será que no se retira porque no quiere o porque no puede plano? Usted tiene una batería envidiable porque todo el tiempo está haciendo teatro, todo el tiempo está haciendo cosas. ¿Alguna vez usted ha pensado en la pausa, en el retiro? Mire, no existe eso para los actores. ¿Qué nos ve usted al señor Rafael Solana? Y si usted supiera en este momento cómo me está doliendo mi ciática, qué padre, ¿no? Necesito trabajar, yo necesito trabajar porque a mí no me mantiene ni el gobierno, ni nadie me patrocina, ni nada, no. En hombres, en actores hombres, es el señor Ignacio López Tarso. ¿Usted podría ser un gran ejemplo de mujeres actrices arriba del escenario que pasen tantísimo tiempo dedicado? Pues no sé, si quiere usted, con mucho gusto soy suero, con mucho gusto si quiere usted. Pero no sé, yo lo hago por necesidad, con pasión, pero por necesidad. Y me parece sumamente lamentable lo que dice Susana Alexander, porque Susana debe llevar 50 años arriba de los escenarios, o más, y en 50 años que no hayas podido forjar un patrimonio, siendo la actriz que es. Es que ella empezó de actriz infantil, de hecho, fue el primer programa que se realizó en Televicentro cuando ella era chiquita, imagínate, toda su vida. Por 60 años se va a tener. Toda su vida. Pero además, lo que pasa es que los actores también son por ciertas temporadas, no es que tengas trabajo todo el tiempo, entonces muchas veces ese ahorro te lo puedes acabar. Por eso haces tu negocio aparte. Tienes que tener un negocio aparte. Por eso vendo tamales los domingos. Yo te voy a decir una cosa, yo todos los negocios que he emprendido, todos los he fracasado, porque no sé, o sea, yo dije, voy a poner un restaurante, sí, sabía llegar, sentarme, comer, chupar, pagar e irme, pero no sabes de la elaboración de los restaurantes dos. Fuiste un restaurante, pero te fuiste a lo más difícil. Dicen que de los negocios más complicados es el restaurante. Yo no vuelvo a invertir en nada que no sea lo que yo conozco. A ver, ¿qué otra cosa le invertiste? Nada más eso. ¿Tú, Yonita? ¿Yo? ¿Ajá. Lo voy a vender tamales los domingos. ¿Tú bien? ¿Tú bien? Ahí voy, ahí voy. Hasta a Xiote le pongo algo. ¿Yo? A las bolsas. Ah, pues mis bolsas, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va la situación. ¿Y si se vende? Sí, se venden, fíjate. Se venden, se venden. ¿Y las bolsas se traen? Ya, las voy a traer, lo prometo, lo prometo ya. Por lo menos para anunciarlas. A ver, me van a cobrar el anuncio, no me lo cobran, yo las traigo. Perfecto, va. Oigan, pero bueno, como ya lo demostró, Susana es una dama honesta y directa. Solo escuchen cómo reacciona cuando le preguntamos si le gustaría participar en una bioserie, así como la de Luis Miguel. Sorpresiva fue la reacción de Susana Alexander cuando fue cuestionada sobre una posible participación para alguna de las bioseries de famosos, por ejemplo, la de Luis Miguel. La primera actriz se indignó al escuchar el nombre del cantante. ¿Algún personaje en especial de alguna serie que le gustaría participar? Vine la de María Félix, por ejemplo, está la de Luis Miguel, ¿no le gustaría hacer una participación? Ay, perdóneme, no soy fan de Luis Miguel, veo cómo me cambió la cara, no soy fan de Luis Miguel. ¿Por qué este rechazo a Luis Miguel, señor? Verdaderamente es un rechazo moral, fíjese, fíjese qué tontería a alguien que Dios le ha dado tanto, tanto y talento y esto y aquello y que no haya parado en un momento dado de su vida y hacer una reflexión sobre qué tantas tonterías se está haciendo. Eso, este muchacho ya no es un muchacho, usted ya a los 50 años se para y no anda diciendo yo fui víctima de nadie. Él sigue en su absoluta locura, no entendiendo que pasa la factura, pasa la factura y vemos a José José, pasa la factura. Doña Susana Alexander es tajante en su rechazo a Luis Miguel, incluso por encima de su exitosa carrera musical. ¿Es independiente esa parte de la vida a la cuestión musical, también la cuestión musical? Es un poco metálica su voz, no me gusta. ¿Cómo actriz entonces sí rechazaría un papel dentro de la serie? Sí, sí, sí no quisiera estar ahí, no. No, en esa no, pero hay otros, ¿eh? Pues hay muchísimas que va a poder actuar. Yo creo que Luis Miguel está bien preocupado, ¿eh? Con lo que Susana Alexander pueda pensar. Vende millones de discos, tiene repleto el Auditorio Nacional en 12 fechas. Oye, pero si lo odia. Prepara una gira. Sí. Entonces, aunque a la señora Susana Alexander que no le guste, que yo sepa no es crítica de música, ¿o sí? No, 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 pero no, ella también ya está hablando como que más, en un plano también más personal, ¿no? Que no le gusta como esa forma de ser, pero fuerte, fuerte. Ella, lo que pasa es que ella es fuerte, ella es, ¿no? Radical. Es muy transparse, ella. Intensa, intensa. Oye, tengo un chisme hablando de eso. Ayer hubo una comida en un restaurante al sur de la Ciudad de México, de mujeres. Entonces, llegó ahí Carmen Salinas y llegó Ana Martín. Y Ana Martín y Carmen Salinas se pasaron peleando y Ana Martín le dijo, esta vieja me cae gorda. Así se lo dijo Ana Martín a Carmen Salinas. Te digo una cosa, Ana Martín es una dama, ¿eh? Yo a Ana Martín tengo el placer de conocerla, a Carmen Salinas no, pero si se puso así Anita es porque sí me la hicieron enojar. Y yo así de, entonces Carmen Salinas no. Es que a Carmelita no la conozco en persona. No, y luego ayer Gus, deberías de ver todo lo que dijo Gus de la señora Carmelita. Y le dije, te la vas a encontrar, te la vas a encontrar. Oye, y que le preguntó Ana Martín en esta comida, a ver, ¿cuánto te pagamos como diputada? Dijo Carmen Salinas, yo gano mucho más como actriz que como diputada. Y dice, tú no más te vas a jetear ahí a la Cámara de Diputados. Ana Martín le dijo, se puso durísima la cosa, imagínate la atención, era una comida de amigas. Ay, lástima que no. ¿No ves que dicen? Sí, claro. Siempre hay un chat en donde una no está y entonces hablan mal de esa y hay como 20 chats. No, pero esas estaban las dos ahí y la misma mesa. Pero que, mira, mejor que se lo diga en la cara a que lo esté diciendo atrás y luego empiecen con que la boquetona y luego me cae gorda. Oye, y había copas por medio, a lo mejor eso, ¿no? No sé, no sé si ya no iba. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.